¿Qué tal amigos de Referee? ¿Cómo están? Un gusto saludarles aquí desde Radio Fórmula. Aquí está el coreano Carito. Carito, saluda. Saludos. Gracias. El gasero de Milwaukee. Gasero, ¿cómo estás? Aquí estamos Martina. Saludos para todos. Gasero, cuéntame, ¿qué vamos a hacer ahora que el pleitito reina ha dejado el rebaño? ¡Por fin! Se fue un hombre que cobra mucho pero que juega poco. Un hombre que ha desperdiciado su carrera de forma brutal, asquerosa, terrible. Ojalá tantos futbolistas tuvieran el talento del pleititos, pero qué mentalidad. ¡Qué mentalidad tan retrógrada la que maneja tu ex ídolo, Gasero! Por lo pronto Martina, queridos amigos, por lo pronto descansar, recuperar ese dinero, reinvertirlo en nuestras fuerzas básicas, porque queremos sacar en las chivas más chicharitos, más marquitos Fabianes, queremos más Carlos Salsidos. Lo vamos a reinvertir todo ese dinero Martina y vamos a descansar, vamos a dormir mejor. Carito, ¿tú qué piensas de que este pleititos gate terminó? A mí me caen muy mal los jugadores, en general deportistas, pero jugadores que teniendo gran talento lo desperdician. ¿Cuántos no hubiéramos querido jugar así? ¡Vaya forma! Bueno, pues Guadalajara se llena de talento pero de problemas. Tiene el Gullit, otro que bueno, ¿quién sabe qué está pensando? Esos jugadores que están tocados por la varita, que técnicamente son superiores a la mayoría, yo no sé qué les sucede cuando llegan a la primera división. Se sienten salvados económicamente y empiezan a hacer lo que se les antoja. Bueno, pues Guadalajara se quita uno de los tantos pleititos que tiene por encima. Ahora veremos qué es lo que hace Ángel Reina. ¿Todavía habrá algún equipo que se arriesgue a tenerlo? Talento le sobra. Ganas casi nunca. Un abrazo.